¿Qué está pasando, Dios mío, con la izquierda latinoamericana? ¿Qué ha pasado con la izquierda latinoamericana? Ahí tenemos como referencia los gobiernos de Michel Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner, ahí está Rafael Correa, el mismo Evo Morales, que aunque esté en el poder, pero ya no lo quieren ahí, pero no es que no lo quiera el pueblo, sino que hay una fuerza detrás de todo eso, que no lo quieren. Entonces, miren ustedes también lo que le hicieron a Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil. Entonces, mencionamos todo esto por lo que está aconteciendo en la hermana nación de Brasil. Brasil, donde yo considero que si no se llega a un acuerdo político, ahí se va a armar una guerra civil. lo pueden ir escribiendo por ahí. Ayer, el magistrado de la Suprema Corte de Brasil, Celso de Mello, decano de la Suprema Corte, como habíamos mencionado, rechazó, oigan ustedes, un recurso de defensa. O sea, no le reconoció un derecho constitucional que tiene el hoy apresado Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, este juez no le reconoció este derecho de defensa al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva contra el fallo de la justicia electoral que vetó las aspiraciones del expresidente Lula da Silva. Ayer, o antes de ayer, fue el candidato de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, fue atacado por una persona que dijo que fue enviado por orden de Dios y le dio una apuñalada, agarró un cuchillo y le dio una apuñalada. Lo que se ha dicho de Jair, señores, no es verdad y que él está en recuperación porque se dice que le penetró varios órganos. Con este cuchillo le dio tan fuerte que le penetró varios órganos. Pero entonces, volviendo al caso de Lula, Lula que sacó de la pobreza, de esas favelas que hay en Brasil, sacó a 38 millones de personas y lo convirtió en clase media. Yo me pregunto, Ramón García, Juan Esteban Inver, ¿qué han hecho esas personas? ¿Por qué esas personas no han salido a defender a quien los sacó de la pobreza? Si esos 38 millones se tiran a la calle a Luis Ignacio Lula da Silva, hay que reconocerle todos esos derechos que le han... Que esa Suprema Corte de Brasil, guiada por el nefasto de Michel Temer, el Judas Icariote, como yo le he puesto, le ha violentado todos los derechos a Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, muy bien, muy bien, Danilo, muy bien. No vamos a dejarlo ahí. Lo que usted dijo es más que suficiente. ¡Gracias!